Durante el fin de semana se realizó una reunión con voluntarios del Comité Auxiliar en Golfito con el fin de reactivar la Unidad Local de la Juventud. La reunión contó con la participación de seis aspirantes que integrarían la Unidad Local, un colaborador de juventud, además de la colaboración de voluntarios de Puerto Jiménez de Golfito. En esta reunión se abordaron temas básicos de la Unidad de Juventud, además de la realización de actividades lúdicas para la unión del grupo, además de la planificación de las actividades a realizar por la Unidad de la Juventud. Esta reapertura es de gran importancia para el Comité Auxiliar de la zona, ya que las actividades realizadas por los jóvenes serán de gran aporte para el Comité y la comunidad en general.